... Pablo Magistocci, ingeniero y gerente de proyectos de la Fundación de la Universidad de Cuyo. Estamos con el ingeniero Pablo Magistocci, de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal Gabriel? Muchas gracias por el espacio, la invitación. Bueno, la idea es charlar sobre algo que nos preocupa siempre y es la posibilidad de que las casas de altos estudios, las universidades, den oportunidades de formación a los estudiantes. Más oportunidades de formación, es decir, que vayan más allá todavía de la formalidad y de la tarea que tienen los programas de estudio. Y en este caso nos enteramos que la Fundación de la Uncuyo está trabajando precisamente en un concurso que busca esto. Y por eso nos parece interesante y lo queremos compartir. ¿De qué se trata este concurso? El concurso se llama 24 horas de innovación y está pensado para poner el mayor capital que tienen las universidades, que en el caso de la Universidad Nacional de Cuyo son los más de 35.000 estudiantes, a pensar por 24 horas cómo resolver los problemas que tiene el área metropolitana de Mendoza. Entonces es un concurso dirigido a estudiantes, es un concurso dinámico en línea, está pensado para tratar de captar a los jóvenes de hoy. Y lo que buscamos es que los chicos formen equipos multidisciplinarios, que salgan de su facultad y vayan a otras facultades o a otras universidades, a buscar otras disciplinas para formar sus equipos, que se inscriban en el concurso obviamente. Y bueno, nosotros el 23 de octubre a las 10 de la mañana les vamos a subir en la página web del concurso tres tópicos en los que pueden trabajar. Cada equipo elige un tópico y tiene 24 horas para estudiar la problemática, buscar datos reales, oficiales de la problemática, proponer una solución innovadora y condensar todo ese trabajo de 24 horas en un video de dos minutos que suben a YouTube. Esto es importante porque el jurado solamente va a evaluar ese video de dos minutos. Es decir que no es específico para una carrera. Uno piensa en el Gran Mendoza, en el área metropolitana y se imagina carreras más técnicas, ¿no? Pero también las soluciones pueden venir desde lo social o desde otras perspectivas y por lo tanto de allí la idea de que sean interdisciplinarios, ¿no? Así es, y es lo que buscamos, ¿no? Que los chicos, aparte de que se van dando cuenta que después cuando uno sale y empieza a trabajar siempre los equipos son multidisciplinarios, las lógicas son diferentes, los vocabularios son diferentes, así que ya se van dando cuenta la dificultad que tiene uno cuando trabaja con otras disciplinas. En el mundo real, sí. Que aprendan a tomar liderazgos, cuando cada uno tiene que tomar la aposta y tratar de liderar su equipo en cierta discusión. Qué bueno y que aparte puedan aplicar sus conocimientos que están recibiendo en la universidad. Que puedan juntarse con gente de otras carreras. Y también sería bueno que se puedan juntar con gente de otras universidades, ¿no? Porque no están homologadas a veces las carreras, pero conocen gente que está en una universidad privada. ¿Puede ser así también? Es así. Se pueden inscribir alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, alumnos de cualquier universidad de Mendoza, siempre y cuando en el equipo haya un estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Y egresados hasta dos años, igual, siempre tiene que haber en el equipo un estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias.